20% más de aforo los lugares en donde, bueno, puedan ingresar vacunados. Bares, restaurantes, gimnasios. Y muchos se preguntan, ¿es algo similar a lo que está pasando en Francia? Y la respuesta es no. Ayer contábamos, ¿no? En Francia es directamente blanco o negro. ¿Estás vacunado o tenés un PCR negativo, que lo tenés que pagar, ya no es más gratis en Francia? Podés entrar al bar. ¿No estás vacunado? No entras. En la provincia de Buenos Aires, no. Está el 50% de aforo, el normal, por así decir. Y un 20% adicional para vacunados. Lo curioso es que un experimento se hizo hace un tiempo ya en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, similar a esto. Y queremos saber cómo les resultó. ¿Y qué tan similar es? Por eso le vamos a preguntar esto al secretario de gobierno de esa localidad, que es Alejo Pérez. Buen día, Alejo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Tengo entendido, Alejo, que cuando ustedes arrancaron con esta prueba piloto, por así llamar, no le hicieron tanto pensando en los antivacunas como si Macron en Francia, sino que era más para incentivarla a la economía, ¿no? Tal cual. Decís muy bien. Fue una prueba piloto que se inició hace 35 días, más o menos. Y la idea era poder darle la oportunidad a algunos sectores que estaban cerrados por el sistema de fases que rige en la provincia de Buenos Aires y que no tenían ningún tipo de posibilidad de trabajar o solo al aire libre, darle la posibilidad de que puedan trabajar con un aforo reducido. Fue una propuesta del Intendente ante reclamos de estos sectores que lo que pretendían, como te decía, era poder trabajar de manera segura. Y bueno, luego de estudiarlo y de consultarlo y de hacer los análisis que correspondían, se elevó un proyecto de ordenanza del Consejo Deliberante que fue aprobado por el bloque y bueno, finalmente puesto en práctica a partir del 18 de junio. Todo legal, Alejo. Y en la práctica, ¿cómo funciona? Ponemos como ejemplo un bar. ¿Cómo empezó? No sé si después fue variando. Mirá, nosotros teníamos dos etapas como mínimo pensadas. La primera tenía que ver con esta prueba piloto que mencionás. Y consiste básicamente en lo siguiente, aquellos locales gastronómicos, bares, restaurantes, cercerías, etc. Y los gimnasios que no podían estar trabajando con aforo, podían sí recibir a personas vacunadas con dos dosis y utilizar un 30% de su capacidad en el interior. No solo las personas con dos dosis, sino aquellos que hayan pasado en los últimos tres meses la enfermedad. Y esto se debe porque estaba comprobado que la posibilidad de reinfección o de generar una enfermedad grave es muy baja. Así que esta fue la prueba piloto. Cómo se certifica es muy simple, con el certificado provincial de vacunación o con el alta médica entregada por la Secretaría de Salud o por CISA, que es el sistema provincial. Es que suena tan lógico que uno dice, ¿por qué no se hizo en tan muchos lugares? Claro, cuando arrancaron estaban en fase 2, o sea que los gimnasios estaban cerrados, los bares casi no podían trabajar, salieron la vereda. Uno dice, qué lógico, ¿no? Claro, pero si estás vacunado con las dos dosis, un 30% y claro, le das una mano enorme al bar. La verdad que está buenísimo. Te felicito retroactivamente porque la verdad es genial la idea. Muchas gracias. Fue una iniciativa del intendente que prendió muy rápido en su equipo de trabajo. Pero nosotros en ese momento teníamos 17% de la población vacunada con dos dosis y a la vez un 8% aproximadamente de gente que había transcurrido la enfermedad en sus últimos tres meses. Era un 25% de la población. Sabíamos que no era la solución definitiva y que no lo es tampoco porque entendemos que la solución son las vacunas. Pero bueno, era la posibilidad de dar el primer paso y empezar a tratar de desandar esta pandemia. Y si hubieran tenido al 10% de la población vacunada con dos dosis o el 5%, bueno, dejá ese 5% que vaya a tomar un café con leche al bar y le das una mano, ¿no? O sea, la verdad que está bien. Y ahora que se avanzó tanto en la vacunación como, bueno, de fases, ¿lo modificaron en algo? Bueno, por supuesto que el avance de la vacunación que se vio en estos últimos 30, 40 días que fue totalmente diferente a la primera parte del año, ¿no? Que venía un poco más lenta, este último tiempo se avanzó mucho. Eso en primer lugar lo que hace es ampliar la capacidad de clientes potenciales de estos lugares. La segunda etapa nuestra que estaba planteada era para ver si podíamos funcionar con una dosis. Hoy tenemos el 66% de la población vacunada con una dosis y sigue avanzando. Pero bueno, en el medio tuvimos este cambio de fase, pasamos a partir del día martes, del día ayer, de fase 2 a fase 3 y paralelamente la provincia anunció, si bien todavía no tenemos la letra chica de cómo se va a implementar y cuáles van a ser los detalles de este pasaporte, anunció algo similar. Así que estamos a la espera de eso para ver cómo nos readecuamos. Mientras tanto seguimos funcionando de esta manera y lo importante de esto, creo yo, es que nosotros en líneas generales estuvimos de acuerdo con muchas de las medidas que se tomaron y en otras no. Y en aquellas que no estuvimos de acuerdo intentamos generar una propuesta. Esta fue una. Nos alegra que la provincia lo tome de alguna manera y si lo puede mejorar, aún mejor, digo, para todos y veremos cómo lo aplicamos. Sí, bueno, buenísimo. Nos alegramos que estén caminándose la cosa, Alejo. Muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. No, muchas gracias por el contacto. Un saludo y buena semana. Bueno, igualmente. Me quedé, pues, qué lógico, ¿no? Encima ni siquiera es con una dosis, con las dos dosis. Claro. ¿Cómo no vas a poder ir al gimnasio? Y el dueño del gimnasio que lo tenía cerrado, con que puedan entrar 10 personas, lo que sea, una, tres, entretenido cerrado. Y el incentivo para vacunarte también. Si estás ahí en la duda, sabés que podés retomar algunas actividades, por lo menos. La verdad, muy interesante. Bueno, para irnos con algo lindo, Gonza, hablemos de Coldplay. Sí, atención, fanáticos de la banda inglesa, porque yo sé que...